José, Raúl, Rogelio, Agosto le extendió una trampa, vinieron de Santiago los Ciervos de la Muerte, vinieron los que apagan la vida a balazos, vinieron con sus ojos desorbitados, los esclavos del odio, y la ciudad se volvió loca de sirenas, carreras y llantas, llegó la cacería a Valdíguez, llegó el temporal de fuego con su cibla CNI, y yo estaba ahí, como testigo del pájaro negro que posaba sus garras. Tras el golpe militar del año 1973, el régimen, encabezado por el general Augusto Minochet, desarrolla una política represiva destinada a eliminar la resistencia y la oposición. El gobierno de facto detuvo, torturó y asesinó. Un total de 2.095 personas murieron y 1.112 se encuentran desaparecidas. Después de la disolución de la DINA, se crea en 1978 la Central Nacional de Informaciones. La CNI perpetra desde esa fecha una serie de hechos de sangre. En agosto de 1984, se realiza un operativo en Santiago y el sur de Chile. Mario Mujica, Nelson Herrera, Luciano Aero, Mario Lagos, Julio Oliva y Roberto González, mueren en la capital, Concepción y Los Ángeles. Valdivia ve caer a Rogelio Tapia, Raúl Barrientos y Juan José Goncó. Yo le estaba estudiando en el comercial nocturno para sacar un título de contador. Y le hacían las cobranzas a una tienda acá de Valdivia. Persona que en general uno podría calificarlo como justo, una persona que tenía una buena visión de la justicia. Era capaz de hacer sacrificios grandes por el cariño de su gente. Y un poco en eso, yo veo que por eso entró en la cosa política y por eso hizo los trabajos que hizo y la labor que desempeñó. Mañana el 24 de agosto, era un viernes, estuve, bueno, se leía el diario, el diario austral, en ese tiempo ya, y vi a los extremistas abatidos en el camino a Niebla. Mi madre con una hermana, tengo entendido que lo salen a buscar, a los cuarteles, a los carabineros. Y al otro día, digamos, cuando ya no, no, nadie quiso dar ninguna información, mi hermano, o sea, me llegaron a la casa el padre Ivo, el padre Ivo con Roberto Arroyo de la vicaría, a anunciar la triste noticia de que mi hermano ya ha sido muerto por agente de la CNI. Era por la mañana, llegué al oficio de derechos y pregunté, ¿ustedes saben ya quiénes son los muertos? Y yo sé, viendo el nombre, y ellos supieron, se informaron, y supieron que había alguien que era de mi parroquia, yo estaba en la iglesia de la Merced, y de Raúl Barrientos, que vivía en la calle Bruselas. Yo me enteré por la prensa, digamos, por las noticias, en la radio, en realidad, se comentó en ese momento, se dio la noticia. En el caso particular del caso Bonconte, Tapia y Barrientos, se constituye un comando especial de la CNI, del nivel central, en la ciudad de Valdivia, para ejecutar este operativo. Fue visto por todos nosotros, por toda la población, que se, de hecho, ellos fueron un grupo como de alrededor de 11 o 12 personas de los servicios de seguridad que venían desde el nivel central de la CNI, que llegaron a la ciudad, se tomaron el cuartel local, ellos se hospedaron en el Hotel Melillanca, se desplazaban en sus autos con una soberbia y una prepotencia en la ciudad, como dueños de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Veículos raros, personas que no habíamos visto nunca alrededor de las 11 de la mañana, más o menos. La gente que iba adentro nos llamaba la atención porque eran puros hombres, la mayoría eran puros hombres. Y nosotros aquí en el transbordador estábamos acostumbrados, y en esa época todavía no llegaba mucho turista a esas alturas del año, y estábamos acostumbrados a ver más la gente de acá, de la zona. Yo tenía dos meses y mi papá se supone que tuvo que salir y lo pescaron por Rubén Darío, creo. Lo llevaron a Estrancilla, allá lo balearon. Ellos explicaron diciendo que se trataba, que se encontraron bruscamente con esta pareja, y que esta pareja sacó armas y los amenazó, pero ellos fueron más rápidos y sacaron las propias y les dispararon. Pero esto difiere completamente porque, según la información recogida, ellos fueron detenidos aquí en Valdivia y llevados hacia Niebla. Y nosotros en ningún momento vimos gente terrorista o extremista que andan con armas por aquí, en la mañana, en la tarde, a ninguna hora. Cortaron todo el movimiento de tráfico en Balcaciona, y nos dijeron que teníamos que ir a disposición de ellos, y empezamos a pasar puros vehículos policiales después. Llegó carabineros, militares. De manera que había que cruzar nada más que en un trambordador, y por supuesto el trambordador había sido discautado por la fuerza policial, y no se podía acceder a él. De manera que ya había un impedimento físico, y había una presencia más o menos fuerte de policías armados, entonces era imposible pretender cruzar en algún bote o por algún otro medio. Tratar de burlar el cerco policial en ese momento, arreglar la vida de los dos periodistas que estábamos ahí en ese momento. De repente yo vi que venían corriendo varios carabineros, corrieron varios carabineros y unos gritaban, agazapense, agazapense, agazaparse, agazaparse, gritar. Que se arrancaron los extremistas y andan armados, y se escucharon una balacera baracarría, en esta parte se escuchaba una balacera, y los carabineros, andan altos carabineros ahora ya aquí uniformados. Yo lo noté al tiro como que me di cuenta como que era un show que estaban haciendo, porque se agazaparon ahí, se sintieron los tiros arriba, y ellos se agazaparon un rato detrás de unos botes, de unas casas que habían aquí, un parolú, y se sintieron un par de tiros y nada. Los trasladaron a ese lugar con el objetivo lisillanamente de ejecutarlo. Fui con el papá, de unos 70 años ya, que delante de la morgue, o sea que es el cementerio. Allá pedimos entrar, pedimos ver, porque era el papá de uno de los probable padre de uno de los muertos, y nos dijo, no, hay que esperar que vuelva el responsable, el capitán. Había personas allá, que suponía después que llegara a la cena ahí, y hay que esperar. Después un tiempo, nos dejaron entrar con el papá, y le sacaron el cadáver de Raúl Barrientos, y yo me acuerdo al ver el ojo, un ojo totalmente en tinta, y después supe que era una bala que había atravesado aquí, que había salido por el ojo, entonces que había reventado completamente la cavidad ocular, pero este hombre ha sido golpeado. Y lo grité, este hombre ha sido, a este hombre le pegaron. No, no hay excusa, bueno. Pero el papá reconoció a su hijo, y después dice, bueno, ¿cuándo van a poder retirar el cuerpo? Entonces, dijeron, bueno, mañana el regimiento, hay almueras, hay que ir para ver la jefatura, o sea que para tener el permiso de retirar el cuerpo. Entró un vehículo, era el doctor Chiara, médico militar, que entraba, que me vio, y me dijo, ah, parece que vivimos a lo mismo, porque él era primo, parece que el primo hermano era Chiara de la Masa, y Tapia era Rogelio Tapia de la Masa, entonces por la madre están relacionados. Y entró, y ahí parece que él fue que retiró el cuerpo de su primo, lo mandó a Santiago. Y fuimos a la fiscalía, a la morgue, inmediatamente avisamos a pompas fúnebres, que vienen con una urna, y llegamos allá, y me dije, sí, pero quisiera que un médico lo viera. Entonces de ahí conseguí llamar por teléfono a un médico de Aldivia, que conocí a mi amigo, diciendo, estoy en amor, y quisiera que viniera, sin decirle por qué. Si me hubiera dicho, no había venido. Y cuando lo vio, le dije, bueno, lo que quiero saber es si este hombre ha sido víctima de torturas o servicios anteriores. Dije, oye, para esto necesitaría hacer una autopsia con instrumentos, instrumentos adecuados. Y lo puedo hacer aquí. Es toda una ceremonia. Así que dije, ah, bueno, entonces, nos llevamos al revelatorio, a la Merced, a la iglesia de Buenas, nos vamos a llevar allá. Y nos vamos a hacer allá. En la iglesia de la Merced, cerramos las puertas, y nos quedamos con dos médicos, porque otro, el doctor Silva, que estaba en San José de la Mariquina, exonerado del Servicio de Salud de Salud, que se sabía que cooperaba con esto, se agregó, fue a usar instrumental, guantes, especialmente, en el hospital, y la, cerramos las puertas, yo me quedé con el cuidador, el Roberto Arroyo, y los dos médicos, y hicieron la autopsia, dentro de la iglesia, donde lo único, definitivo, la dirección de las balas, que las balas, a la bala de que el mortal, había sido por la cabeza, y había atravesado, de arriba, y había salido por aquí. Había reventado el ojo, y la, además, como desnudaron, el cuerpo andaba desnudo, como lo habían sacado, porque habían hecho una autopsia, así, ilegal, en la morgue, y, lo que notaron, que primero, los pies, habían tenido una, estadía bastante prolongada, en el agua, y que había sido, el cuerpo arrastrado, por venir en espinas, o algo así, porque tenía, un montón, de, de heridas, post-mortem, es decir, ya muerto, había sido arrastrado, en espinas, porque, las heridas, después de la muerte, no sangran. Él había regresado, casi un año antes, a Chile, en forma clandestina, estaba viviendo, pasó por, Los Ángeles, y después estuvo en Valdivia, estaba viviendo, en una casa, de una población, la gente que participó, en el operativo mismo, fue gente de Santiago, y, el apoyo del lugar, fue, de investigación, y de carabineros, tenían la casa, y al grupo, lo tenían copado, totalmente, de hecho, supe que había, había habido una reunión, dos o tres días antes, y que había llegado, carabineros a la puerta, a tocar, a preguntar por una dirección, por una persona, es decir, con eso le estaban demostrando, que, que no podían juntarse. Y la casa de él, se encontraba con guardias, hacía tres días, que lo estaban vigilando, él vivía con, con su compañera, que estaba embarazada, ocho o seis meses, entre seis y ocho meses, y la casa fue, durante tres días, vigilada, con, con, con un hombre de punto, que se iban desplazando, ellos se dieron cuenta, que estaban siendo vigilados, Bonconte, frente a esa, al darse cuenta, que está siendo vigilado, se quedó, adentro de la casa, y no quiso salir, solo salía la señora, durante el día, a comprar el pan, a comprar el diario, y las personas, seguían siempre frente a la casa, vigilando, vigilando, y controlando, asegurándose, en mi opinión, esencialmente, de que él, permanecía dentro de la casa, y no hacía abandono de la casa, porque sabían que estaba, dentro de la casa, hasta que, al día siguiente, de la, del enfrentamiento, en que mueren, Barrientos y Tapia, alrededor de las, 16 horas, ingresaron, un grupo, bueno, llegaron ahí, un grupo de, de, de vehículos, con personal de seguridad, de, de la CNI, los mismos que habían, ya habían, días antes, se habían instalado la ciudad, aparecen, en un auto, en un taxi, cruzan todas, por medio de la calle, se estacionan, en medio de la calle, se bajan, y comienzan a disparar, hacia frente de la casa, ellos habían terminado, recién de almorzar, relata la señora, habían, estaban en la, en su pieza, en la cama, reposando, ella, con evidente, estado de, de embarazo, eh, y si que ella, se levanta a abrir, cuando tocan, porque tocan muy fuerte, y como les digo, ingresan, pasan por encima de ella, todo ocurre muy rápido, esto, a una velocidad muy rápida, en que ingresan, y ingresan a la pieza, donde estaba, Boncombre, también tendido sobre la cama, eh, y a la facción de segundo, se sintieron, una descarga de disparos, eh, que resultaron como, algo de, ocho, doce disparos en la espalda, más dos en la cabeza, disparó de frente, disparó, de allá disparó, y cuando se corren hacia acá, pues nunca se dio cuenta, que estaban por acá atrás, igual, la gente que estaba acá atrás, fue la que le, le disparó, tiempo de la operación, duró unos dos, tres minutos más, no duró, y de ahí, das ingreso, digamos, carabinero, y estos tipos van, y salen en el mismo auto, con dirección, hacia donde venían, hacia Picarte, y el sitio fue absolutamente aislado, o sea, yo, si mal no recuerdo, por lo menos, eran unas tres cuadras, entonces, se veía muy a la distancia, eh, y a través del cordón, del policial, también se podía ver, los vehículos que llegaban, salían, y, los colegas gráficos, por ejemplo, haciendo alguna especie, de pirueta, por los secos, a las casas, tratando de, tampoco sin correr mucho riesgo, pero, tratar de tener alguna toma, más manos panorámica, de lo que ocurría, en el entorno de la vivienda, como digo, que se veía, a unas tres, tres cuadras, más o menos, nosotros, como medio de comunicación, tuvimos tremendamente dificultades, para llegar a los sitios de suceso, sin embargo, en la noche, con asombro, por ejemplo, me di cuenta, que en el canal nacional, eh, salía prácticamente, todo reporteado, continuamos en Valdivia, esta vez, en la calle Rubén Darío, hace pocos minutos, aproximadamente unos 15 minutos, se ha registrado, un enfrentamiento violento, aquí, entre fuerzas de seguridad, carabineros, y un extremista, ahora ingresamos, hasta el interior, de esta vivienda, una casa, que tiene un patio, interior, bastante, extenso, aproximadamente, unos 20 metros, y aquí cayó, este, sujeto, extremista, cuando enfrentó, a las fuerzas policiales, y de seguridad, en ese costado, todavía está el arma, que usó, entre su documentación, se han encontrado, algunas cédulas de identidad, entre otras, el pasaporte, con un nombre falso, por supuesto, de la República Argentina, y con el nombre de, Enrique José Lizondo, Domiciliado, también tenía, tres cédulas de identidad, una, a nombre de, Víctor Enrique Santana Pérez, otra, a nombre de, Américo León González Molina, y una tercera, de la República Argentina, a nombre de, Enrique José Lizondo Mourín, domiciliado, en la ciudad, de Buenos Aires, A él lo mataron, un día jueves, y la noticia, de los nombres, salió, un lunes o un martes, entre ese jueves, y ese lunes o martes, nosotros no tuvimos idea, y a mí me llamó, una amiga, para decirme, que había una mala noticia, no le, pero qué pasa, tu hermano está, dónde está tu hermano, bueno, mi hermano estaba en Francia, nosotros, yo le dije, bueno, nosotros teníamos la idea, que estaba en Francia, que estábamos convencidos, de hecho no llegaban acá, pero no puede ser, que tu hermano está acá, no puede ser que está acá, porque está, está viviendo en otro lado, y después me dice, la noticia, que había salido en el diario, que se había comprado el diario, no le dije, estoy en la oficina trabajando, es que mira, y me cuenta la noticia, que había salido en el diario, al momento que, el cadáver es levantado, por orden del juez, en Rubén Darío, y trasladado a la morgue, chancurrieron alrededor, de dos días y medio, en que nadie reclamaba, el cadáver de Boncomte, porque no, no era reconocido por nadie, entonces bajo esas circunstancias, nosotros le propusimos, al obispo, de aquella época, el que, nos hiciéramos cargo, de retirar el cadáver, y de darle cristiana sepultura, y estábamos justamente, en la mitad de ese proceso, de la entrega, nos entregaban ese día, a las 15 horas, del día cualquiera, nos iban a hacer entrega del cadáver, para proceder inmediatamente, a dar la sepultura, cuando durante ese mismo día, eran más o menos, las 13 horas, de ese día, en que ingresó a la oficina de la vicaría, un señor alto, grande, y le decían, no, no puede ser, no es mi hermano esta cuestión, yo llamé a mi madre, le dije que no, que no, que afortunadamente no era él, porque no, no era él, quizás que había una confusión, pero, le, le, le pasaron un resto de plata, al, 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 al que cuidaba la morgue, y este, tomó una peineta, lo peinó, le puso como un bigote, que era como yo lo recordaba, y claro, ahí ya, me di cuenta que si era él, la, la verdad es que lo miré bien, y, eh, tenía, me recuerdo, un, una bala en el diente, que le rompió un diente, y, tenía más de 15 balas en el cuerpo, una de ellas la tenía aquí en el hombro, y por la forma de la herida, tenía que haber sido con la mano en alto. la misa se hizo muy tranquila, ¿eh? ¿eh? con tensión, tensa sí, ¿eh? pero no, ¿eh? muy tranquila, respetaron mucho, y al final, la misa cuando saliera, le dije, ¿sabe? yo no, no tengo nada que decir, solo que, hagan ustedes, en la calle, si les puedo dar un consejo, vayan al cementerio en silencio completo, el silencio a veces habla más que los gritos, ¿eh? y si tienen ganas de decir algo, canten, y canten Gracias a la Vida. Gracias a la Vida, que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo es trillado. Estos hechos no ocurrían en forma casual, ni porque la CNI andaba por su cuenta, haciendo lo que quería, esto obedecía claramente a una estrategia política, dentro de un contexto de un determinado gobierno, Mira, lo que nosotros tenemos claro, es que este caso, se inscribe en el marco de los falsos enfrentamientos, que se dieron durante la dictadura, pero particularmente en el tiempo de la CNI, y si posterior al año 78, nosotros, todos los antecedentes que tenemos, que no son muchos, porque yo creo que en esto hay que ser exactos, apuntan a que los ejecutores, serían los mismos agentes, que perpetraron más adelante, otros falsos enfrentamientos, también masivos, y con consecuencias tan horrorosas como lo fue este. Me refiero a los casos de la operación Albania, de los cuatro fusilados, posterior al intento de tiranicido en el año 86. Es decir, es la misma lógica, la misma lógica de guerra, el mismo simulacro, y la misma forma de mostrar a la opinión pública, de encubrir los crímenes en realidad, o que es una forma de encubrimiento, mostrarlos como falsos enfrentamientos. en relación a la muerte de estas tres personas, que fue, para mí sigue siendo sin lugar a ninguna duda, una vulgar ejecución. La CNI era un organismo represivo, que dependía directamente de Pinochet, o sea, siempre las órdenes las impartió, las impartió Pinochet, sin duda alguna. La impresión era que no era enfrentamiento, que no era enfrentamiento porque sabía cómo actuaban. Y por otra parte, yo conozco la zona, me decía, ¿qué podía hacer a las cinco y media de la tarde, a plena luz del día, gente transportando armas, bultos pesados, teniendo que haber pasado el transbordador, no había puente? Era absolutamente inverosímil. Sobre todo que, me acuerdo, si no me equivoco, que decían que, casi volvían de niebla. ¿Qué hacía un vehículo de la CNI por ahí, patrullando, en un sector, donde iban a ir a hacer ejercicios? Me parecía totalmente inverosímil. Y lo que me llamó la atención a mí, de que los impactos de bala que tenía en la puerta del furgón chico, que era un furgón Suzuki blanco, las balas habían salido de adentro para afuera, y no de afuera para adentro, porque las aristas de las latas estaban hacia afuera. en ese tiempo se operaba en un juicio que era en el ámbito de la justicia militar, bajo la jurisprudencia, un juez militar. y eso es como navegar absolutamente a ciega contra la corriente. O sea, ante la justicia militar es imposible, o sea, no es garante de nada, porque la justicia militar, los antecedentes que nosotros teníamos que, el mismo juez militar, interrogaba en la CNI a los detenidos. Entonces, era juez y parte del proceso. Justicia ya tarda, pero llega. Pero yo creo que este caso va a tener que llegar la justicia. Aquí no podemos, nosotros no podemos fundar una sociedad democrática en base a la impunidad y al olvido. ¿Ya? Eso, eso hace mal para las generaciones que vienen. Y nosotros vamos a hacer, y vamos a seguir haciendo los esfuerzos necesarios para que aquí se establezca, digamos, definitivamente lo que pasó. Lo único que uno puede esperar ahora es que haya una reacción porque se está haciendo, intentando de alguna manera hacer justicia por unos o por otros casos que quede claro en este mundo que esto no puede pasar. ¿Te fijas? Que estuvo mal. Cosa que antes no era así. Antes la prensa y todos te decían que estaba bien. Fue un terrorista muerto. No fue un joven asesinado. Y ahora, bueno, que ha pasado tanto tiempo, mira, la justicia es tan relativa en todos estos casos. Y aunque, no sé, pues se encontraran las personas, los culpables, nunca te van a pagar el daño que te hicieron. El daño es muy grande. Probablemente la justicia dirá, nosotros resolvimos de acuerdo con el mérito de las pruebas. No me cabe la menor duda que sí lo han hecho. Pero las pruebas que se recogieron fueron arregladas. Porque los testigos que vieron a los miembros de la CNI llevar en el vehículo y trasladarlo desde Valdivia al otro lado del río. Eso lo vieron. Y eso a mí me aseguraron categóricamente que lo habían visto. Sin embargo, después sus declaraciones que yo vi no sabemos nada, no sé nada. Nadie me toca a nadie a mí. Y el día que me toquen algunos se acabó el Estado de Derecho. Esto lo he dicho una vez. Ya no lo repito más. Pero que tienen que hacer algo. Pero que tienen que hacer algo. con absoluta sin ninguna explicación valedera sin forma absolutamente injusta. Eso por un lado. Y tú no tienes ningún derecho a reclamar. No tienes derecho a decir fue una injusticia. por todos lados por todos los medios por todas partes te dicen fue un extremista fue un terrorista el temor de no poder hablar de no poder decir todo el mundo en contra de ti y tú sabes en tu interior que ha sucedido una injusticia. Mira, yo creo que esos seres ya tienen bastante castigo porque yo creo que si tienen conciencia en algún no sé por rincón de ellos el hecho de de haber actuado de haber asesinado a una persona indefensa que que nada les hacía que no tenía armas yo creo que debe ser un castigo bien grande un peso muy grande que llevan y esa es la carga pienso yo que llevan ellos porque mi hermano ellos no les hizo nada Bueno, algún día van a tener que que pagar por lo que hicieron ¿no? Pero yo creo que en realidad ya están como pagando porque han tenido que soportar pensar que mataron a alguien por una causa injusta y por más encima los mandaron a matar yo creo que ya están pagando por el hecho de de pensar diferente deprimen de su compañía no tienes ningún derecho a nada eres un paria tienes que ir a recoger un cuerpo a arreglar como pueden las cosas a proteger a una mujer que quedó embarazada a una niña que termina teniendo problemas motrices problemas de desarrollo intelectual por el maltrato que tuvo en la cárcel quedas con un tremendo desastre ¿cierto? una vida truncada de una persona que fue un idealista de una persona que hizo lo que uno debería haber hecho lo que todo buen chileno lo que todo buen patriota en este mundo debe hacer que es combatir la injusticia combatir lo que no debe suceder en esta vida las atrocidades la falta de democracia la falta de libertad si alguien se levantó y trató de hacer algo en contra de eso arriesgó esto ¿dechai? arriesgó 60 años de vida la falta de libertad de libertad Gracias por ver el video Gracias por ver el video